Palacio de Gobierno y en este momento nos encontramos con el Ministro de Cultura de Santos Palacio y con el Consejo del Ministro que se llevó a cabo hoy con el Presidente Pedro Castillo. Estamos precisamente con él en vivo. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para que todos, por favor, respeto a la reunión que hoy tuvieron con el Presidente Pedro Castillo sobre la nueva Constitución que fue enviado al Congreso de la Ciudad. No he escuchado bien la pregunta, pero efectivamente el día de hoy se ha enviado el proyecto de ley aprobado por el Consejo del Ministro referente a la convocatoria, ¿no es cierto?, para ver si la FEDENIA está de acuerdo o no, con una Asamblea Constituyente. Tenemos que aclarar lo siguiente. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que reforma la Constitución de 1993 en el sentido de adicionar un artículo más a la Constitución. La Constitución Política tiene 206 artículos. Como se decía antes que esto iba a ser inconstitucional, que el 206 no permitía una Asamblea Constituyente, que lo que iba a ser Ejecutivo no iba a tener un marco legal, lo que se ha hecho es adherir el artículo 207 de la Constitución. Mira, lo que pasa es que no hay una nueva Constitución ahorita. Lo que estamos preguntándole a los ciudadanos es si están de acuerdo o no con que se conforme una Asamblea Constituyente. A los dicen sí. Obviamente se va a tener que llamar a elecciones para que los partidos políticos, las ciudadanías, elijan a los representantes de la Asamblea Constituyente y ellos sean quienes redactan la Constituyente. Sin embargo, la presidencia del Congreso ha dicho que esto es inviable. Es que ha manifestado que es inviable seguramente pensando de que el artículo 206, íbamos a tomar el artículo 206 de la Constitución para sobre la base de eso llamar a una Asamblea Constituyente. Lo que ellos decían es que el 206 no contempla esto. No hemos reformado el artículo 206. Lo que estamos presentando es un proyecto de ley para adherir a un artículo, que es el artículo 207 de la Constitución, en el cual se establece el tema de la Asamblea Constituyente. Y ahora, ministro, ¿esa nueva Constitución, en qué cambiaría o en qué beneficiaría exactamente en su texto? Mira, lo que pasa es que no hay una nueva Constitución. Hace un momento un colega tuyo hizo la pregunta. No es necesariamente el tema de sectorizar el campo de la Constitución. Es el tema de ver las políticas generales que la Constitución va a tener que tener de manera transversal para todo el país. Ahorita no podemos hablar de un texto de una nueva Constitución, porque democráticamente habría que convocar a una Asamblea Constituyente si es que el Congreso decide aprobar el proyecto. Y sobre la base de eso, ver cómo se va a trabajar y cómo se va a desarrollar, tomando ya las bases de las voces de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del país. ¿Cuál sería la acción? ¡Exitosa!